Buenos días, Egunon. Gracias por acudir a esta convocatoria en la que hoy voy a tratar de darles cuenta de lo más destacado del cierre de las cuentas generales de Navarra del pasado ejercicio. El pasado miércoles, el Gobierno de Navarra, en su sesión, aprobó el proyecto de ley foral de cuentas generales correspondientes al año 2020, un ejercicio en el que el gasto ascendió a 4.587 millones de euros, con una ejecución del presupuesto consolidado que llegó a un 95,1%. De ese dato que les acabo de contar, quiero disgregar lo que correspondería al gasto social, que es, como saben, una de las principales apuestas del Gobierno de Navarra. Ese gasto social, entendiendo como tal lo relativo, por ejemplo, a las pensiones, al fomento del empleo, a los servicios sociales, a la promoción social, a la sanidad, a la educación o a la cultura, ha supuesto casi el 60% del gasto total, en concreto un 58,35%, lo que supone que es un 9% más que el anterior ejercicio. En seguida entraré en datos más concretos, pero creo que es importante recordar en este momento de dónde venimos cuando analizamos las cuentas generales de Navarra en 2020. Un año, como no se recuerda, por culpa de las consecuencias de una pandemia que, indudablemente, todavía seguimos sufriendo y que ha hecho que el Ejecutivo haya tenido que redoblar sus esfuerzos, como nunca, para seguir cumpliendo con sus firmes compromisos. Sabiendo de dónde venimos, sin duda es más fácil saber dónde estamos y también eso nos permite valorar, en su justa medida, el trabajo realizado por todo el mundo, por el conjunto de las personas. El presupuesto inicial de gastos era de 4.573,8 millones de euros y, finalmente, tras diversas modificaciones presupuestarias tramitadas, se llegó a 4.825,6 millones. Eso supuso un incremento del 5,51%. Gran parte de esas modificaciones presupuestarias, como saben, estuvieron motivadas por la necesidad de atender gastos derivados de la emergencia sanitaria provocada por la COVID. Es, en este punto de justicia, señalar la importancia de la dotación adicional que ha llegado vía, por parte del Gobierno de España, y que ha servido para, junto con recursos propios del Gobierno foral, seguir haciendo frente a las consecuencias de la pandemia. Ya lo he dicho en más de una ocasión, la colaboración, en este caso, entre administraciones, era una importantísima arma y sigue siéndolo para luchar contra la pandemia. El gasto público por habitante aumentó en términos absolutos en 217 euros, mientras que los gastos por inversión por habitante crecieron un 4,2%. En cuanto a la ejecución por capítulos, los gastos de personal sumaron 1.469 millones. Las transferencias corrientes ascendieron a 1.679,7 millones, por lo que ocupan el primer lugar en cuantía respecto al conjunto de los gastos totales y la aportación al Estado derivado del convenio económico son 549,5 millones. Esto en cuanto al presupuesto de gastos, en cuanto a lo referente, lo relativo a los ingresos, los derechos liquidados por importe de 4.731 millones de euros suponen una ejecución del 98% del presupuesto consolidado, aunque, si lo comparáramos con el presupuesto inicial, equivaldrían a un 103,4%. Los impuestos directos experimentaron una evolución más favorable que los indirectos. Así, mientras las retenciones del trabajo sufrieron un bajo impacto recaudatorio debido, en parte, a las contrataciones realizadas por el sector público para cubrir las necesidades derivadas de la COVID, en aspectos como la educación o la salud, el IVA supuso una bajada de recaudación con respecto a 2019 de 159 millones de euros. En resumen, con los dos que acabo de exponerles, el cierre presupuestario refleja un saldo positivo de 143,8 millones. Quiero detenerme también en todo lo relativo a los objetivos de estabilidad presupuestaria. En este sentido, el resultado no financiero de la ejecución presupuestaria arroja un saldo negativo de 203 millones. Si se incluyen otras entidades del sector público foral, así como las operaciones de ajuste y las reclasificaciones propias de la contabilidad nacional, el saldo negativo se reduce hasta los 165,6 millones de euros, que representa un menos 0,87% del PIB. El endeudamiento del sector público alcanzó la cifra de 3.608,7 millones, incrementándose en 329 millones, lo que supone un 19% sobre el PIB. Para el cumplimiento de la regla de gasto, el gasto computable ascendió a 3.248 millones de euros. Por otra parte, un dato también importante, el remanente de tesorería fue 272,8 millones, no obstante, dado que se contrajo un volumen de deuda muy importante para cubrir potenciales necesidades de financiación generadas en el ejercicio y que, como saben, en 2019 se generó capacidad de financiación, se va a destinar parte del remanente de tesorería, no afectado un total de 221 millones, se va a destinar a reducir el endeudamiento. En otro orden de cosas, en mi condición, como saben, de consejera delegada de la Corporación Pública Empresarial, de CEPEN, y sin perjuicio de la comunicación que la propia corporación va a emitir, quiere aprovechar también esta convocatoria para trasladar algunas cifras relevantes en torno al cierre de las cuentas consolidadas de la Corporación Pública Empresarial de Navarra. Unas cuentas anuales del pasado 2020 que mantuvieron el equilibrio financiero y cerraron con un resultado negativo consolidado de 8,3 millones de euros, rompiendo al iniciarse la pandemia de la COVID con los resultados positivos de los dos ejercicios precedentes. Una vez más, en esto queda reflejado el duro efecto que está teniendo la pandemia y es que también por el impacto de la COVID se redujeron un 13% los ingresos con relación al año anterior, según reflejan las cuentas consolidadas del grupo, si bien tenemos un EBITDA en 2020 de 21,7%. Además, en el año 2020, CEPEN redujo su endeudamiento en 26 millones de euros hasta los 58 millones, lo que supone un 31% menos. Para el apoyo del tejido industrial navarro se dedicaron 42 millones de euros, especialmente en inversiones de carácter inmobiliario y financieras. Por último, y antes de quedar a su disposición para preguntas que pudieran realizarme, quiero destacar y agradecer la labor de los profesionales de la corporación que, a pesar de las circunstancias de este pasado ejercicio 2020, muestran que CEPEN cuenta con una plantilla altamente tecnificada de 1.386 profesionales y la corporación, podemos decir, que está saneada, equilibrada y, sin duda alguna, preparada para afrontar los retos futuros. Por mi parte, nada más. A ver si tienen alguna cuestión. De esos 5,5% de subida que ha dicho que parte ha llegado gracias a la inyección del Gobierno central, ¿qué porcentaje llega del Gobierno de España y qué porcentaje son con fondos de aquí? No sé a qué porcentaje se está referiendo. La subida en el presupuesto de un 5,5%, creo que ha dicho, que ha sido también gracias a las inyecciones que llegaban del Gobierno central. Pues tendría que verlo en concreto, porque ahora mismo no tengo la cifra exactamente, pero si quiere luego le detallo exactamente qué porcentaje viene de fondos que hayan sido transferidos por parte del Gobierno de España. Mirámoslo. Mira, le puedo decir ya que del Estado llegan 180 millones de euros. Le han llegado, vamos, 180 millones por parte del Gobierno de España. Yo le quería preguntar realmente, tampoco sé si es algo que es exclusivamente de su departamento. Navarra Suma ha pedido un informe a la Cámara de Contos para evaluar los procesos por los que empleados de las empresas públicas navarras pasan a adquirir la condición de funcionario. Creo que era algo así la petición. Porque habían localizado o porque ellos tenían la sospecha de que quizá ha habido algunos procesos de regularización que, bueno, que igual no pueden estar de acuerdo al marco jurídico. No sé si esto afecta a las empresas públicas. Bueno, a disposición de, como saben, en cualquier situación, en un momento, de cualquier informe que se pueda solicitar por parte de cualquier, en este caso, grupo parlamentario Navarra Suma, para que Contos fiscalice, como órgano fiscalizador máximo de la comunidad actual, cualquier cuestión que entiendan de interés. La vacunación parece que avanza a buen ritmo. Estamos ya casi en ese último grupo, entre los últimos. ¿Esto va a suponer también un cambio en cuanto a las previsiones para el segundo semestre? Bueno, como saben, nosotros seguimos manteniendo esas previsiones realizadas, a pesar de que, como les he dicho más cada vez que tengo ocasión de pronunciarme sobre ello, es que la monitorización es absolutamente diaria y sí que mantenemos esas previsiones de crecimiento en torno al 6,5%. Enseguida, en breves fechas, ya conoceremos los datos del segundo trimestre en relación al PIB y, por el momento, mantenemos esas cifras. Como saben, este es el año de la recuperación. Este segundo semestre del año va a ser importantísimo en ese sentido y, desde luego, por el momento, esas son las previsiones que mantiene el Gobierno de Navarra en cuanto al crecimiento. Que, por otro lado, coinciden, como bien saben, por los últimos diferentes entidades que están haciendo públicos últimamente, cuestiones en ese sentido y se mantienen en torno a ese 6,5%. No obstante, es muy importante, como usted dice, que sigamos encima de la situación y que podamos, en caso de que hiciera falta, corregir o analizar esas previsiones. Pues, si no tienen más preguntas, muchas gracias y hasta otra. Gracias.